Un nuevo e importante avance presentó hoy el proyecto para la instalación de una planta procesadora de materiales preciosos en la zona de Avangares. Se trata de una iniciativa que el Banco Popular y Desarrollo Comunal ha respaldado en su compromiso social permanente con los territorios y poblaciones más vulnerables del país. Los diputados de la Comisión Especial de la Provincia de Guanacaste aprobaron por unanimidad una moción para solicitar al Poder Ejecutivo la declaratoria de interés público del proyecto el cual utilizaría tecnologías amigables con el medio ambiente y llegaría a generar centenares de puestos de trabajo. Cabe recordar que gracias a una transferencia del Fondo para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, administrada por el Banco Popular a través de la Cooperativa Nacional de Productores de Sal, Conaprosal, fue posible realizar el estudio de factibilidad de la planta, cuyos resultados positivos se dieron a conocer el pasado mes de mayo. La moción fue aprobada por los diputados Johnny Leiva, Juan Marín y Víctor Hugo Morales. En la sesión de la Comisión estuvo presente Ana Lucía Solano, directora del Fondo de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, quien reiteró el apoyo del Banco para este tipo de proyectos que puedan dinamizar la economía local con un carácter social y solidario, generando empleo y mayor bienestar para toda la población. Se aprobó una moción para solicitarle al Poder Ejecutivo que se declare de interés público. Creo que el espacio que hubo en la Asamblea Legislativa fue bastante importante dado que se les dio a conocer cuál era el estudio y cómo esta planta se llegara a instalar que en la factibilidad todo dio positivo. Se vendría a solucionar la problemática que tiene la comunidad de Avangares, que como todos sabemos, ahí están extrayendo el oro de forma no amigable con el ambiente y además perjudicando la salud de estos señores que están sacando el oro, los llamados coligalleros. También estuvieron presentes representantes de las cooperativas Conaprosal, Cope Oro y Cope Bonanza, que conforman el consorcio que busca llevar adelante el proyecto y quienes destacaron los resultados del estudio de factibilidad de la planta en aspectos claves como lo ambiental, resguardo de zonas protegidas, lo financiero y lo técnico y los cambios positivos que la misma atraería a una zona con bajos indicadores de desarrollo humano. El proyecto implicaría una inversión inicial de 3.800.000 dólares y un impacto social enorme, pues actualmente más de 1.200 personas se dedican a actividades relacionadas con la minería en el cantón de Avangares. El proyecto lo que consiste primero es que ellos puedan explotar el lugar donde se está sacando el oro, pero de manera ya no artesanal, sino totalmente con técnicas establecidas para que no maltraten el ambiente y ni tampoco les pueda afectar con el cianuro la salud de los señores, esos o las señoras. Entonces, la idea es darles toda la parte ya tecnológica para hacerlo. Una vez que éste lo estén sacando, también poderle industrializarlo y todos los derivados que quedan ahí, que se desperdician porque quedan en el lugar, también poderlos aprovechar. Se estima además que con su entrada en operación, esta planta beneficiaría de una u otra manera a un 70% de la población total del cantón de Avangares.